A mí me gustan los grandes que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Bien, seguimos nosotros en este Los Candidatos en vivo a través de la pantalla de Canal 6 agradeciendo los mensajes, bueno, tanto a Fernando que hemos visto que ha estado permanentemente la gente que lo está acompañando también a través de las redes sociales que van dejando algunos saludos algunos comentarios por lo privado también que nos están dejando así que bueno, muchísimas gracias a la gente que está prendida esta propuesta Los Candidatos en vivo a través de la pantalla del 6 Fer, se nos pasa el tiempo y tendríamos muchísimo y ojalá que se sigan generando estos espacios para que la gente pueda seguir interiorizándose un poco más sobre las propuestas que tiene cada uno de los candidatos Hagamos un resumen Una de las preocupaciones en las cuales están trabajando, empleo Empleo, fundamental crear una oficina de empleo y desarrollo social, desarrollo y capacitación laboral que atienda la necesidad que no tiene y empezar también a trabajar en las fortalezas que tenemos como ciudad para generar nuevos empleos y ayudar a que nos llegue al fin de mes con revisar el cuadro tarifario puntualmente y acompañar también a las industrias, a los comercios que sumen gente en ver cómo podemos hacer un beneficio tributario a la gente que pueda sumar mano de obra Segunda preocupación, fundamental el tema de la inseguridad trabajar en la causa la familia, la escuela gabinete psicopedagógico acuerdos, trabajar en conjunto con todas las instituciones que están ocupadas del tema y preocupadas por el tema y trabajar en la consecuencia con hacer realmente un sistema de cámara, monitoreo una unidad judicial en la ciudad una comisaría de la mujer donde la gente pueda articular con por ejemplo el pueblo de la mujer y demás con todos los programas que están dirigidos a este problema y puntualmente después en el tema del acceso a la vivienda fundamental orientar la gestión a agotar todas las instancias para que la gente pueda volver a soñar con la casa propia y acceder realmente ya sea a la casa propia o al lote y la participación el otro día, cortito porque sé que estamos lejos de tiempo mirando una de las propuestas es hacer una app una aplicación de teléfono donde la gente pueda acceder a toda la información no solamente del estado municipal sino de toda la ciudad que hablábamos de esto de las ventajas comparativas para atraer estudiantes si nosotros logramos que puedas desde tu teléfono mirar y encontrar todas las ventajas y virtudes que tenemos como ciudad y también se genera un control una participación y un control y que por ejemplo podamos mirar en el teléfono sobre la obra que se está ejecutando entonces vamos a una calle hay una obra en ejecución poder ver la obra el monto total de obra cuáles fueron las ofertas cómo se hizo el sistema de contratación cuáles fueron las ofertas cuál fue la empresa ganadora qué monto eso sería el sistema que por ahí escuchamos mucho que se está usando o que se está presentando mucho el tema de la transparencia en la gestión el acceso a la información y la transparencia a ver todos dicen no, no porque está la información está anda a pedir a cualquier anda a la municipalidad pero digo a cualquier municipalidad no quiero generar esto una crítica pero digo anda a pedir a la municipalidad a ver cuánto salió la obra de tal y tal calle cuáles fueron las ofertas cuáles fueron sí está la información pero ir tenés que ir tenés que ir a encontrar con la persona indicada después que pida la autorización para que te den y es una información pública tiene que ser pública tiene que estar y tiene que estar a la mano porque si no no es pública sin información que tiene que estar tenés que recorrer un montón de caminos y para llegar a algo presupuesto los decretos las ordenanzas están accesibles si no están accesibles no hay transparencia pero no es una cuestión no quiere decir que a ver que no se malinterprete esto digo contribuye a la transparencia en cualquier gestión que la información esté a la mano de la gente quizás la municipalidad cualquier municipalidad esté realizando a la perfección cada una de las cosas sin ninguna forma pero que no están publicadas así en una forma rápida de fácil acceso totalmente y ahora las herramientas están el otro día veíamos con mi hijo mayor un programa que te lo recomienda es el Netflix que son una una serie de entrevistas que es un periodista español que se llama salvados hace diferentes líderes y demás el primer programa que hace es acceso a la información y gobierno transparente y toma como ejemplo la ciudad de Londres y vos veías en ese ejemplo que la gente podía acceder desde su teléfono a toda la información pero hablo de toda la información te sorprende cuando ves nivel de de accidentología de inseguridad por sector por zona en este restaurante a ver las últimas inspecciones bromatológicas a ver cómo estaba toda la información estaba ahí y yo le decía qué bueno esto la verdad que está muy bueno le decía a mi hijo pero hasta que llegue está acá es que por ahí ese es el error pensar de que estamos lejos cuando las aplicaciones y la tecnología está están acá y mi hijo me dijo pero cómo cuando llegue acá qué te pensás que vienen carretas me dice y me pegó un cachetazo de edad de generación y me dice no a ver la información se puede conseguir sí la información y entonces se puede hacer ya se puede hacer no hay que esperar que venga y no solamente eso mirá vos que después la podés mejorar la podés modificar todo lo que y te cuento una cosa más esto de trabajar en conjunto en nuestra ciudad se dicta la carrera de desarrollo de software con una cantidad impresionante de alumnos y con un nivel académico de excelencia reconocido a nivel provincial por qué no hacerlo con ellos y con las empresas que se dedican a la tecnología en la ciudad por qué no por qué no articulamos Estado Empresas Centro Comercial Industriales con las empresas que se dedican a la tecnología y la gente de la comunidad educativa que tiene que ver con esto yo al comienzo de la nota te preguntaba si teníamos las herramientas en Villa del Rosario no sobran no sobran no sobran no sobran capacidades impresionantes trabajo y gente con capacidad no sobra y hay que aprovechar y hay que articularla y en eso tiene que ver esto de que hablábamos al comienzo de todo el tema de la política no podemos desaprovechar capacidades porque no son del mismo signo político por ejemplo ni capacidades ni oportunidades no podemos desaprovechar gente con una trayectoria y trabajo en los problemas que tenemos que solucionar simplemente porque no nació en una familia que no era del mismo color político nuestro a veces por eso nomás y mucho menos nos podemos desaprovechar de las oportunidades y las herramientas que nos brindan un gobierno aunque sea de cualquier de los niveles nacional o provincial porque es de otro signo político bien Fer a ver dice excelente propuesta Fernando te deseo éxitos de parte de Mariana saludo para Fernando para el equipo felicitaciones por la propuesta de parte de Sergio y la familia Córdoba saludo para Fernando éxito lo vamos a acompañar la familia Andrada buenas noches saludo para Fernando el equipo que son grandes personas con vocación me gustan las propuestas siguen adelante de parte de Adriana sabés que ha sido claro en el mensaje o nadie entendió nada por eso no hay problema no no pero la verdad que vos sabés que nos sorprende una cuestión cada vez que nos nos sentamos a hablar con la gente la gente te entiende porque creemos profundamente que estamos hablando sobre los problemas que la gente tiene entonces es fácil de entender no lo están mirando de la verdad del frente lo que pasa es que también a ver el 15 de abril la vida sigue nada cambia digamos sí va a haber un intendente nuevo o continuará Ricardo o habrá un intendente nuevo pero pero la vida particular la individualidad no cambia y seguiremos cruzándonos en el supermercado y seguiremos compartiendo espacios en el club viendo a los chicos jugar y si no nos cruzaremos los escabos se seguirá trabajando cada uno en su lugar Fernando esa es tu cámara en un minuto porque la gente debería elegirte como opción para una nueva intendencia yo en lo personal hace un rato decía lo mismo me cuesta a mí pedir el voto nunca lo he hecho la primera es que soy candidato pero lo que nosotros simplemente acercarnos ofrecer algunas alternativas que pueden ser mejoradas con la opinión de cada uno y sobre todo entender que no nos salvamos solos nadie individualmente no vamos a lograr nada y la idea y la invitación es trabajar en conjunto con cada uno con cada una de las instituciones de las personas que trabajan individualmente a veces grupalmente y a veces albergados en alguna institución ponernos de la mano a trabajar para solucionar los problemas que tenemos nuestra oferta más sincera es simplemente decir que estamos a disposición para que si hay alguna y alguna algún problema que la gente está teniendo y que por ahí no lo estamos pensando invitarlos a pensarlo junto la solución y avanzar en ese sentido así que yo soy un convencido que la gente no se equivoca nunca y no significa que a veces los resultados de las elecciones sean de mi agrado porque por ahí yo voté otra opción y ganó uno pero la gente no se equivoca nunca y en ese sentido cuando piensa la gente y vota en función de su propia necesidad de la necesidad de su comunidad hay que respetar eso y bueno ojalá que sea el caso y si nos toca ser intendente y con el equipo ser gestión vamos a trabajar en solucionar estos problemas que veníamos comentando y si no nos toca lo haremos desde el lugar que la gente nos dé rápidamente las últimas dos preguntas una que tiene que ver con esto que se adelantan las elecciones municipales ¿cuál es tu visión con respecto a esto? ¿estás de acuerdo? ¿no? la vida de la gente pasa lejos de las elecciones digamos porque generar tres, cuatro elecciones este año la verdad que no sé si está tan bueno tenemos una elección municipal ahora después viene la elección provincial después vienen las PASO después vienen las elecciones generales yo no sé primero porque aparte también la elección municipal significa un gasto del erario municipal la elección municipal el gasto que genera lo paga la municipalidad que cuando vos la tasas a la elección provincial o a la elección nacional lo paga la nación o la provincia entonces generar ese gasto no sé si es momento de generar gasto segundo que para mí un mes no cambiaba una cosa por la otra o peor o mejor dicho cambiaba una cuestión de estrategia electoral pegarla o no con una elección por riesgo a qué pero estamos hablando de mucha plata no sé si valía la pena y tercero es una es una digamos una atribución que tiene el intendente por ley y hay que respetarla y por eso se respeta y pero creo que que insisto cada una de las decisiones que se tiene que tomar se tiene que pensar se tiene que tomar pensando en la gente no estás de acuerdo más allá de que ya está planteado de esa manera hubiera sido si el riesgo era una cuestión política por eso no ponerla con la elección provincial lo hubiéramos hecho en octubre con la nacional o en las PASO hubiéramos aprovechado eso pero bueno estamos acá última pregunta ¿tu relación con los otros candidatos? yo tengo un respeto muy grande por todos particularmente por Ricardo que si bien no somos amigos pero nos respetamos mucho siento que él también me respeta mucho hemos tenido lo acompañé a hacer alguna gestión en la provincia y siempre y bueno después esta vicisitud de por ahí que me toca a mí ser candidato y no a él generó una distancia que no que no hubiera querido la verdad que pero no 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 me llevo muy bien con quienes tengo relación Fernando muchísimas gracias por este tiempo por esta visita por mostrarle a través de la pantalla de Canal 6 las propuestas cómo vienen trabajando para las próximas elecciones e insisto ojalá que se sigan generando estos espacios para que la gente pueda interiorizarse y pueda seguir consultando si le ha quedado duda con alguno de las propuestas son fundamentales y la verdad que te vuelvo a felicitar por eso porque la decisión la tiene la gente y la herramienta de la decisión la tiene la gente en el día de la elección y no hay que desaprovecharla y no significa que tienen que votar por mí voten por quien consideren que es la mejor opción pero para considerar la mejor opción es como comprar cualquier producto vas a ver vas a analizarlo lo vas a y una vez que elegiste entre el producto que vas a a comprar es la opción que tenés que la mejor opción la vas a tomar conociendo cada una de las cosas está bueno que la gente pueda conocer las propuestas pueda conocer las acciones y bueno y en este corto tiempo que tenemos de campaña esa es la idea llegar con la idea y con la propuesta y después que tome la decisión que mejor considere así que está muy bueno desde ese lado Fernando muchas gracias nuevamente por el tiempo un gusto como siempre nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves donde el próximo jueves vamos a tener este programa doble de los candidatos vamos a empezar a partir de las 21 horas con la presencia de Ana María Arbacha de Ciudadanos por Villa del Rosario y a partir de la hora 22.30 nos va a estar visitando el candidato también a intendente y el actual intendente de la ciudad de Villa del Rosario el profesor Ricardo Manel así que el próximo jueves desde las 21 horas vamos a estar con los candidatos por partida los tiempos han empezado a correr hay enfermedades en el medio también que hace que los candidatos tengan que postergar un poquito la visita pero ya hemos reorganizado este ciclo de los candidatos para que ustedes puedan conocer a través de la pantalla de Canal 6 las distintas propuestas que tienen de estas personas estos ciudadanos de nuestra ciudad que intentan ser los intendentes de la ciudad de Villa del Rosario una vez más gracias por la compañía y nos encontramos el próximo jueves recuerden 21 horas ¡Gracias!